Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en el Estado de México, atraparon a 22 secuestradores. En el operativo se logró liberar a dos de sus víctimas. Primero, las autoridades detuvieron a 11 personas que habían privado de la libertad a un hombre en el municipio de Catzingo. Posteriormente, hubo otros 11 detenidos por el secuestro de un comerciante en la zona de Chimalhuacán. Al entrevistar por separado a la mujer, informó a los policías que en un domicilio de la colonia Santo Domingo, en Chimalhuacán, tenían secuestrado a un hombre, quien era vigilado por ocho personas más. Teniendo conocimiento de esto, en coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de inmediato se implementó un operativo y se logró liberar a un hombre de 57 años. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.